Luego que el primer caso de coronavirus en Tamaulipas fue confirmado en un trabajador del corredor industrial que radica en zona residencial de Altamira, la alcaldesa Albalaura Amparan Cruz detalló que se ha tenido coordinación con autoridades de salud estatal sobre protocolos y medidas de cuarentena en este caso. Desde ese momento ya la epidemiología está actuando y trabajando de ahí, la jurisdicción sanitaria, los epidemiólogos de McDermott también están en contacto permanente y ahorita se hicieron varios estudios a las personas que convivieron con él en la empresa, entonces están sobre ese caso muy al pendiente y la empresa también está muy al pendiente con la Secretaría de Salud del Estado. La presidenta municipal detalló que el gobierno estatal ha coordinado acciones con la empresa donde labora y en la zona de residencia del trabajador que dio positivo al COVID-19 y actualmente se encuentran en estado de aislamiento, por lo que llevan a cabo la evaluación de posibles escenarios de contagio. Él era de ahí a su trabajo, es lo que están viendo con la gente que conviviera con su trabajo y con una persona que vive ahí con él, solamente. ¿Sabes si está hospitalizado? No, no, no está hospitalizado, está en cuarentena en su casa, ahorita no ha presentado ningún otro síntoma, no se ha sentido mal, es una tos que tiene, pero sí tiene que estar en observación. En las imágenes Fidel Ramírez, Noticieros Canal 26, Claudia Araiza.